Un teló más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir sobre todas las cosas Un teló más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir sobre todas las cosas Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir sobre todas las cosas Nunca voy a olvidarte, decía Tati en este escenario Al ritmo de la salsa, hola hermosa ¿Cómo le habrá ido que acaba de salir después de una nominación? Daniel Pese, escuchamos evaluación Hola Tati Buenas noches Bueno, hubo, creo que todos nos dimos cuenta del terrible error que tuviste al principio rítmico Que te condicionó, sin duda Tu rostro también estaba preocupado Y eso fue llevándote a que comentas algunos errores, inclusive de afinación Te costó mucho llegar a las notas altas Yo lo que admiro de vos es tu valentía para cantar todos los géneros Intentando ser vos misma Y eso sí tiene una validez importante Pero esto sin duda va a hacer que baje un poco tu puntuación Tenés que tener mucho cuidado con los ingresos Con la colocación de los temas Te hemos escuchado, por supuesto, mucho mejor que esta noche Hoy fue, diría yo, la peor vez que te escuché Gracias, la verdad que lo reconozco Estaba preocupada y, bueno, luego me surgió un problema de la garganta No es una excusa, pero yo estaba bien, daba para cantar la canción Así que por eso no bajé un tono y lo hice ahí Pero, bueno, no me salió como yo quería Porque evidentemente estoy mal la garganta Las otras dos calificaciones quedan en reserva